de poner una historia donde estaba adelantando un poquito acerca del estudio que vamos a hablar aquí ahora en ese instante. Investigando. Investigando, sí, y esto ha generado cierta polémica. Pues entonces vamos a hablar definitivamente de lo que afirma este estudio, que además yo siempre digo, no lo digo yo, lo dice un estudio, y es que los hombres definitivamente no saben dar sexo oral a las mujeres, porque las mujeres fueron las que hicieron parte de este estudio, vea. Definitivamente, como siempre lo digo yo, los hombres son coitocéntricos, es más, esto quiere decir que ellos siempre están buscando una respuesta inmediatamente sexual y terminar definitivamente en lo que es una eyaculación. Pero no se están preocupando, no se están preocupando por ese preámbulo que lo que hace es ayudarte a conocer un poco más a esa mujer con la que tú quieres estar y llegar a tener un encuentro sexual realmente satisfactorio, sino que se les olvida, se saltan algunos pasos y al final esto termina siendo un fracaso, un fracaso que quedó demostrado en este estudio, donde dice que finalmente a los hombres hay que enseñarles a tener sexo oral con sus parejas, hay que enseñarles. Perdóname, Shirley, pero para mí eso es pura lengua. Esto no, no debería ser lengua ni paja, debería ser una realidad. Piratica, tomes el tiempo de conocer a su pareja, a su esposa, a su amiga, a su amante y preguntarle sin miedo a perder ese estatus de hombre, de macho alfa. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo lo siente rico? Si realmente lo está disfrutando. Yo en eso sí no tengo ningún problema porque yo no tengo pelos en la lengua. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotras las mujeres muchas veces por no herir el ego y la susceptibilidad de muchísimas de nuestras, o sea, de nuestro compañero sexual, uno prefiere decir, no, estoy bien, feliz, tal, y fingir, y fingir que tenemos un orgasmo oral. Y definitivamente lo que estamos haciendo es caer en un error y llevar esa relación más adelante a una posible ruptura porque no hay realmente momentos realmente satisfactorios en la cama. Shirley, pero ¿tú podrías? Yo podría, qué amor, decirlo. ¿Podrías repetirme la información, por favor? ¡Loki! Es que lo que yo hasta ahora se vino. No, 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 no. El hecho es que yo pienso que es muy importante que tanto las mujeres, o sea, como los hombres, nos pongamos de acuerdo antes de ir a la cama y decir qué es lo que nos gusta. Si es un primer encuentro sexual, hablarlo y dejarlo, dejarlo claro. A mí me gusta primero que me hagan un buen preámbulo porque, obvio, o sea, no todas las mujeres somos igual. O sea, yo le puedo enseñar a mi pareja a cómo es que me gusta a mí que me hagan el sexo oral, pero resulta que sí, esa relación se acaba viva de tener en un encuentro sexual. Con otra mujer, muy seguramente, ese switch, ese querido, ese botón de encendido y apagado, el interruptor, Sebas, no va a ser el mismo. Hay mujeres que no les gusta el sexo oral. Tienes que ir a la fija, tienes que ir a la fija, tienes que ir a la fija, tiene que poner la lengua. No, chicos, porque este estudio dice que definitivamente ustedes creen, ustedes los hombres creen que solamente con poner la lengua ahí y empezar a hacer como el aventurero, esa vaina, ya, o sea, ya, mejor dicho, se ganan un 10 con eso y no, porque no están dando específicamente en el lugar que es. El abecedario, el abecedario no falla. No, tampoco, niños, yo les estoy dando un consejito, no solamente a los oyentes, sino a ustedes también, cojanla suave. Ay, no, qué asco, vea, por eso es que los dejan, por eso es que los terminan abriendo. Hay hombres que son súper bruscos, que muerden, hay hombres, no, 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 hay hombres que tocan demasiado fuerte, Sebas, entonces no. Pero mordidita está descartada, una mordidita suave, descartadísima. Lo que no falla son, vea, cuatro maíces y eso no falla. ¿Qué? ¿Cómo son los cuatro maíces? Cuatro maíces, los ponen en una pierna y cuando el gallo salga a comer, usted va a probar el chiltac. No, 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 Chirly, ese estudio no te deja preocupados. Lo que sí es cierto es que cada vez nosotras las mujeres nos conocemos muchísimo más, además cuando ya estamos en una edad así como la mía, que ya un poco avanzada. Yo al mío sí lo desconoce. Donde ya sabemos realmente, Esteban, qué es lo que nos gusta, qué no y cómo nos gusta. Ustedes las mujeres conocen su aparato reproductor, yo el mío no lo he acabado de conocer, tiene vida propia, se para solo y se sale y se va, es grosero, cuando necesito que se pare y salude no se para, es una porquería. Sí, qué pecado. Sí, lo ha dejado uno tirado cuando lo ven. ¡Qué tristeza! ¡Entrénelo! ¡Qué tristeza! Pero, pero entonces, para eso, para eso, entonces recurra a un buen sexo oral mientras lo otro le da respuesta. O sea, no dejes pues a la mujer ahí esperando. Ah, me acordé de ese chistete que contó Pirata, ayer estuvo muy bueno. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? Que me despertaron con sexo oral. Del Transmilenio. Se quedó dormido con la boca abierta. Por estar durmiendo con la dieta abierta. Shirley, pero un consejito para las mujeres que nos escuchan a esta hora, cómo decirle a su pareja, a su hombre, no me lo estás haciendo bien, puedes mejorar. Podemos sugerir. Pues yo creo que sí, ya han decidido dar el paso a tener un encuentro sexual, hablarlo antes, decirse, si no se conocen, decirles, decirse qué es lo que les gusta a cada uno. Y cuando ya están llevando una relación sin miedo, sin pena y sin gloria y sin herir egos, pero sí por el futuro de la relación, ser claros y decir, vea, a mí me gusta que me metan el dedito, a mí me gusta que no me muerdan, a mí me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta, por ejemplo, que me hagan tan duro en esa zona, hay que hablar sin pena, sin tanto moralismo. Sí, pero a ver, en defensa de los hombres también, nosotros hacemos el intento de hacer las cosas bien abajo, pero es que hay unas cosas que le salen a uno hablando así. Ay, señor, ¿sabe qué? Sin pena, sin pena, sin pena en estos casos. Sin pena y de frente, de frente, ¿cierto? Sin pena, pero con pene. Ay, señor, 934, el momento del buen humor encallejeando, más bien. Con Boyacomá. A esta hora llega el buen humor a la banda más. Boyacomá, con nochillo. Imagínate que dice la señora. Boyacomá. No, hágale, hágale, Boyacomá. ¿Cómo se llama ese actor? ¿Cuál? ¿El del que usted habla, de la boca? ¿Cuál? ¿El de los dientes? ¿Cuál? ¿Cuál actor? ¿Ese? ¿El dientón? ¿El dientón? ¿El dientón de aquí, que son los hermanos? Ah, sí, el... Sí, el hermano de Frey. Usted siempre habla de él. Un mordisquito de... Uy, no, pero es el choral con ese man, Dios mío. Eso tiene que ser una casada. Con Jairo Ordóñez. Él no se escucha. Jairo Ordóñez. Y recibe para que el clítoris no quede en la mitad de los dos dientes del gente. No sean abusivos, pasados. A ver. Imagínese que... Y lo que yo ya me imita igual, estoy sorprendido. Me van a cerrar, pobre. Imagínese que le dice la mujer al marido. Le dice, yo creo que estoy escuchando a Shirley Gómez en la calle y creo que soy la única que la escucha, pero ella dijo que los hombres no sean sexo oral y yo propongo que tú hagas un curso y que te pongas las gafas. Digo, pues lo del curso lo entiendo, pero las gafas ¿para qué? Digo, porque usted es muy ciego y ya tiene desgastado ese colchón a lengua. Digo, pues lo del curso lo entiendo, pero lo del curso lo entiendo.